Y Netflix pospone la publicación de los episodios de Edged de One Piece Así como también se atrasa el One Piece Day este año Vámonos con noticias más importantes de One Piece para el día de hoy Y vámonos con lo que está pasando con la saga de Edged en la plataforma de Netflix Ya que al parecer se va a posponer la aparición de los episodios de esta nueva temporada de One Piece Momentáneamente en la plataforma de Netflix Si tú entras a tu portal de Netflix y buscas la sección de One Piece Vas a poder bajar y encontrar que el último episodio que se estrenó es el 1096 Posterior a esto te mostrará que el 1101 se estrenó en abril También te fijaste que dice que el 1102 se va hasta mayo Y es que al parecer terminando el episodio 1101 a principios de abril Ya no vamos a tener One Piece en la plataforma de Netflix de la saga de Edged Y nos van a pasar los episodios hasta mayo de este mismo año Netflix aún no se ha pronunciado porque se detuvo la transmisión de la saga de Edged Pero hasta el momento todo parece apuntar que es por el contrato que tiene Crunchyroll De la transmisión de los episodios y que Netflix vaya llevándose a audiencia Siendo que hay un contrato de exclusividad Pero independientemente de esto podemos asegurar de que Edged regresaría hasta mayo después de estos episodios El evento de One Piece Day que es el evento más importante en todo el año De la obra de Ichiro Oda se va a posponer Ya que si tú estás muy al pendiente de la serie sabrás que el 22 de julio es siempre el One Piece Day ¿Por qué? Porque se celebra el aniversario de la emisión del manga En esta ocasión el One Piece Day va a ser movido para el 10 de agosto Si, 10 y 11 de agosto serán las fechas en las que será transmitido el One Piece Day Aún nos han dado razones claras de por qué se pospuso este año la transmisión tantos días No sabemos si tal vez para esas fechas van a darnos alguna noticia de la segunda temporada de live action O nos van a contar algo de una supuesta nueva película Se pasa del 22 de julio ahora al 10 de agosto Y hablando del evento del One Piece Day Hay que recordar de que el año pasado En el evento pasado valga la redundancia Se dijeron que se iban a estrenar 10 noticias muy importantes sobre la serie Y estas iban a ver la luz gradualmente desde el trayecto del anterior One Piece Day hasta este One Piece Day ahora 10 de agosto A lo cual nos faltan 5 noticias muy importantes Ya que las primeras 5 se han revelado a lo largo de todos estos meses Te refresco rápido Primer noticia importante One Piece las 24 horas completamente gratis en el canal Anytime One Piece Número 2 Campeonato Mundial del Juego de Cartas de One Piece Número 3 Las nuevas canciones que tenemos actualmente en la saga de Edge de inicio y de final Número 4 Un programa podcast de radio de One Piece Que va a ser transmitido a partir de este día 7 de abril Número 5 La producción del remake de One Piece titulado The One Piece por Weed Studio Nos quedan 5 noticias por revelar y tenemos de aquí hasta agosto para que nos lo digan Entonces hagan sus apuestas de que anuncio es lo que nos van a decir dentro de poco Y ya para terminar dos cositas La primera que recuerdes que este sábado ya se transmite el episodio 1097 del anime de One Piece Ya que si recuerdas la semana pasada te dije que este sábado que iba a venir no había episodio Efectivamente no hubo episodio tal y como dije y este sábado ya regresa el 1097 Y que el próximo episodio del manga de One Piece el 1101 Igual que la recompensa de Zoro Va a tener un color spread y una portada a color en la Shonen Jump Muchos rumorean de que este color spread va a estar basado en Zoro Por el tema de su recompensa Pero yo lo descarto No sabemos actualmente de que se vaya a tratar Pero el hecho de ser 1111 episodios la verdad Puede ser que traigamos por ahí algo oculto Ya que a los japoneses les gusta mucho la numerología Y se acabó Terminamos con las noticias del día de hoy Recuerda por favor darle like a este video Que no te cuesta absolutamente nada Para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llevarlo a más personas De hecho mira ya le hubiera dado like Así de rápido Yo hubiera dado dos likes Muchísimas gracias a los miembros del canal por su apoyo En especial a Williano La Rosa A Nilton Pérez A Charlie A Henry Gamer Y a Tommy Beppe Por volverse nuevos miembros del canal recientemente Muchas gracias por verme Mi nombre es Hicarino Y como siempre Adiós